Anunciar que se ha levantado el corte de ruta y también que va a haber una ayuda de unos 28 millones de pesos mensuales para más de 240 empresas, con más de 2.000 empleados, o cercanos a 2.000 empleados, que también se van a ver beneficiados por estas medidas para mantener los puestos de trabajo. Así que, de nuestra parte, de nuevo agradecerle también a todos los autoconvocados de transporte turístico por la sensibilidad y también acompañándolos en este reclamo que hacen a nivel nacional para también conseguir algún otro tipo de ayuda y aporte y seguir trabajando para cuando recuperemos la normalidad rápidamente generar puestos de trabajo y actividad económica, que eso es el pedido tanto del Ministro Costamaña como del Gobernador. Venimos viendo este tema con los transportistas hace ya un tiempo. El reclamo tiene que ver con algunas cosas que no se pueden resolver en el marco de la provincia, sino que tienen que ver más con reclamos nacionales. Pero entendimos que ante esta situación y en virtud de preservar dentro de lo posible la paz social y esperando que la situación que tenemos que vivir, producto de la pandemia, sea superada, obviamente había que buscar algún acuerdo donde las partes, como en todo acuerdo, ceden algo para tratar de conseguir un fin. En este caso el fin era poder permitir la paz social, reitero, que la gente pueda circular y que los propios transportistas puedan dejar de hacer algo que yo sé que ellos no quieren, pero bueno, llegaron a esa situación. De manera que conforme, creo que se ha encontrado un punto de acuerdo y seguramente se va a poder mantener el tiempo. Nuevamente agradecer a las autoridades. Sabemos el esfuerzo que está haciendo la provincia para poder asistirnos. Nosotros insistiremos con la Nación, que es el organismo que en realidad tendría que haber desde un principio respondido ante nuestros reclamos. Pero bueno, también entendemos y como lo dijimos más de una oportunidad, no es grato para nosotros estar en la ruta haciendo estos cortes porque no estamos... Por el contrario, lo hemos sufrido muchísimas veces. Así que bueno, esperemos que con esto se pueda paliar un poquito la grave situación que nosotros estamos atravesando. Son 12 meses sin poder trabajar. Esperemos encontrar la solución que tanto necesitamos hasta que se pueda volver a nuestro trabajo. Que no sabemos cuánto tiempo va a ser tampoco, así que otra incertidumbre más. Quisiera agradecer al gobernador Perotti, a Costamaña también, que pusieron mucho énfasis en solucionarnos el problema. Y a la gente acá, a Miatelo y a Grandinetti también. Bueno, como dice, hay que ceder un poco de cada lado para tratar de solucionar el conflicto. Y ahora nos queda la parte Nación, que tenemos que ver las cargas impositivas, ART, y un montón de cosas que no se están pudiendo pagar por el mismo que no tener... Al no tener ingresos, tenemos que rever ese tema. Y bueno, igual que créditos que no se pueden pagar con compañías financieras, que bueno, eso se irá día a día, se irá tratando de solucionar.